Bueno, la noticia se presenta con la defensa civil, tengo al director de riesgo y tengo también a mi primero zapate, don Jorge Restrepo, quien es el director de la defensa civil aquí en Puerto de Río y esta es la noticia que se presenta el día de hoy. Bienvenido, Jorge. Buenos días, Puerto de Río. Agradecerle profundamente la diferencia que han tenido con la defensa civil acá en Puerto de Río. Venimos trabajando de la mano coordinadamente con el alcalde municipal Jaime Andrés Cañas y hemos encontrado el calor suficiente para arrancar de una vez por todas con el proyecto que tenemos acerca de la defensa civil acá en Puerto de Río. Hemos encontrado en el doctor José Ángel Mesa un gran apoyo fundamental para que nosotros podamos sobrevivir y empezar a coger vida nueva aquí en Puerto de Río. Queremos agradecer a todos estos jovencitos y jovencitas que están participando con nosotros en estos cursos del nivel 1 y nivel 2 para podernos graduar y para poderle decir a todo este pueblo que la defensa civil está organizada, que la defensa civil existe, que la defensa civil está tratando de sacar y de aportar en el progreso de Puerto de Río. Queremos entonces que todas las personas que quieran acercarse a nosotros nos busquen en los teléfonos 314 684 0676 o al 310 437 1265. Allí encontrarán a alguien que les va a responder y comenzar a participar activamente ustedes como personas naturales de acá de Puerto de Río a participar y a integrar la defensa civil colombiana. Muchas gracias. Bueno, voy entonces con el director de la gestión del riesgo, José Ángel Mesa, para que nos hable pues de todo este proceso que ya continúa aquí en Puerto de Río con toda esta capacitación y con el llamado a todos los que deseen participar de la defensa civil. Buenas tardes, don Oscar. Muchas gracias por darnos el espacio en este canal tan importante como es Telever Río, un canal del pueblo y para el pueblo, un canal humanitario que estamos trabajando con la gente humilde acá de Puerto de Río. Buenas tardes, comunidad porteña. José Ángel Mesa, coordinador de la gestión del riesgo en el municipio de Puerto de Río. Estamos trabajando con el apoyo y con la bendición de nuestro alcalde, el doctor Jaime Cañas. Estamos trabajando de la mano con el doctor Jaime Cañas, un alcalde comprometido con el pueblo y para el pueblo, un alcalde que le ha dado la importancia. Oiga, don Oscar, oígase bien, el único alcalde en Puerto de Río que le ha dado la importancia a la gestión del riesgo aquí en Puerto de Río. Ahí la Contraloría ya ordenó llamar la atención a 27 municipios en Antioquia por incumplir la ley 1523 del 2012 que habla de la ley de la gestión del riesgo y prevención de desastre a nivel nacional. Puerto de Río estamos cumpliendo. En Puerto de Río estamos cumpliendo, don Oscar y comunidad porteña. Puerto de Río está cumpliendo con la ley 1523, donde nuestro alcalde nombra la coordinación de la gestión del riesgo. Fortalecemos la defensa civil aquí en Puerto de Río. Aquí tengo un gran nombre, don Oscar, comunidad porteña, al señor Jorge Restrepo, director de la defensa civil aquí en el municipio de Puerto de Río, nombrado por resolución departamental y nacional para Puerto de Río. La única persona que representa la defensa civil aquí en Puerto de Río es el señor Jorge Restrepo. También tengo aquí un gran amigo, el sargento Darío Zapata. Nos está apoyando acá en esta defensa civil aquí en Puerto de Río. Estamos haciendo un trabajo en conjunto, un trabajo institucional, un trabajo serio, con una estrategia y unas políticas definidas para poder hacer una buena coordinación de la gestión del riesgo. Le cuento, don Oscar, los muchachos están muy contentos. Están muy contentos, ya llevamos dos fines de semana, viernes, sábado y domingo, los muchachos desde 7 de la mañana a 5 de la tarde, muy voluntarios. Han venido realizando el curso fase 1 y fase 2 de la defensa civil, donde todos estos muchachos van a quedar uniformados, van a quedar inscritos en la plataforma, carnetizados y con un seguro de vida. Don Oscar, con un seguro de vida que Dios no quiera, salgamos a realizar una actividad, director de la defensa, don Oscar, comunidad porteña, todos nuestros muchachos van a quedar afiliados a un seguro de vida, para que estemos protegidos, para que estemos como institución. Vamos a trabajar de la mano con nuestro ejército nacional, con nuestra policía nacional, con nuestro cuerpo bombero, con la Cruz Roja, con la defensa civil. Vamos a trabajar de la mano con todas las instituciones de acá de Puerto Berrío. También al sargento Darío Zapata, apoyando pues la gestión de la defensa civil aquí en Puerto Berrío. Bienvenido, sargento. Don Oscar y Diego, muy buenas tardes a toda la comunidad. No, no, Oscar, como presidente electo de la Junta del Barrio Urino Horizonte, yo me he puesto las botas y estoy respaldando esta defensa civil que se está conformando en este municipio. Gracias a la administración en cabeza de nuestro alcalde Jaime Cañas. Y gracias por él aportarnos aquí al director de la gestión de alto riesgo en este municipio. Como director él, Jaime José Ángel, me uno. Y todos los presidentes de la Junta debemos de respaldar, debemos de apoyar la defensa civil como es una institución sin ánimo de lucro. Es una institución legal, una institución nacional, que en cualquier momento la vamos a necesitar, don Oscar. Y es por eso que me ha puesto las botas. Un domingo, un sábado, un viernes, que estamos recibiendo las capacitaciones. ¿Qué más hay que aprender? Yo estoy recibiendo las capacitaciones y así mismo invito a los presidentes de Junta que seamos los primeros en llegar a la defensa civil. ¿Por qué? Porque vamos a conocer de la mano, con la administración, todo el apoyo que se está brindando a esta defensa civil, en cabeza de Jorge Restrepo. Por eso, y en cabeza aquí, de también a nuestro amigo, director José Ángel, director de riesgo en el municipio de Puerto del Río, que está de la mano, que está viernes, sábado y domingo apoyando y recibiendo la capacitación, porque él también debe recibir las capacitaciones. Y eso es lo que está dando el ejemplo. Entonces, Darío Zapata, como presidente de la Junta del Barrio Uribe Uribe, y no Horizonte, y presidente de un partido político en este municipio, respalda la gestión de la conformación de la defensa civil en Puerto del Río. Un organismo que en cualquier momento lo vamos a necesitar. Y a usted felicitar a este canal, porque es muy importante mostrarle esto al pueblo. Es muy importante que el pueblo sepa, en todos los rincones, lo que se está conformando con la defensa civil. Entonces, dale las gracias a la administración municipal, dale las gracias aquí, al director de riesgo del municipio de Puerto del Río, y a Jorge Restrepo como director de la defensa civil de este municipio, a que nos unamos todos los presidentes de Junta y respaldemos esta labor. Porque aquí no había defensa civil. No había defensa civil constituida. Hoy, con este proceso que se está haciendo, porque hay que pasar por un proceso para constituir legalmente la defensa civil, don Oscar. Y eso es lo que estamos haciendo, y por eso damos el ejemplo. El presidente debe estar, los presidentes de Junta, conformando este equipo para así llevarle adelante una gran defensa civil en este municipio. Bueno, así con estas palabras del sargento Darío Zapata, nos estamos despidiendo con la noticia de la defensa civil en Puerto del Río, la cámara de Diego Luis Zidárraga, Oscar León Trujillo. Estás viendo Televerrío, apóyalo nuestro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!